¿Qué es el gobierno de la economía? En particular el tema del mercado cambiario, obviamente tiene sobreasco a todo el mundo. Pero antes de seguir con eso, me gustaría hacer un comentario sobre algo que se escucha por estos días, que es decir, bueno, en realidad esta dificultad que tenemos de caída del nivel de actividad, está fuertemente asociado al hecho que estos descubrimientos de todos los días, digamos, casi de realismo mágico, que es la corrupción con la obra pública, como que eso, que obviamente la afecta, sería la explicación en general de la caída del nivel de actividad. A mí me parece que ahí uno debería poner las cosas en sus justos términos. Nosotros dijimos en el programa pasado que el hecho de este proceso que hay de citar empresarios, exfuncionarios, arrepentidos, testigos protegidos, etcétera, etcétera, nosotros dijimos, bueno, sin lugar a dudas va a afectar a la economía. Dijimos, ¿va a afectarla por qué? Bueno, porque cualquier funcionario que hoy tenga que firmar un certificado para, digamos, habilitar el pago de una obra pública, de una empresa, que el titular de esa empresa es un imputado colaborador, según la ley, bueno, digo, se va a cuidar de firmarlo, lo dijimos en el programa pasado. También dijimos que muchas de esas empresas estaban dentro de las uniones transitorias que participaban de los programas, estos programas PPP para, de participación público-privada. Bueno, todo eso obviamente va a afectar, ¿no? Pero, y también dijimos que aunque afectare, en realidad lo que tiene que hacer la sociedad es acompañar de que quienes hayan cometido delitos tengan su justo castigo. Bueno, ahora, que vaya a afectar, que eso está fuera, digamos, de discusión, no quiere decir que ese sea el factor que explica la situación de la economía de contracción de la actividad económica. Y esto es claro porque estos síntomas se presentaron aún antes que aparecieran estos cuadernos que terminaron denunciando a quienes habían tenido comportamientos ilegales, digamos, ya sean empresarios, exfuncionarios, etcétera. Digo, ¿por qué eran antes? Bueno, porque en realidad la economía es mucho más que la obra pública. Y el resto de la economía está con dificultades que no devienen de los procesos judiciales. Un primer punto de eso es, un punto del cual hemos hablado mucho, que es la estrategia monetaria del gobierno. Es decir, la visión de la inflación como un fenómeno esencialmente monetario, inicialmente asentándose en un programa de metas de inflación, que somos muchos los que dijimos que no iba a funcionar, y después diciendo, bueno, a ver, vamos a controlar los agregados monetarios. Digamos, esa situación llevó a algunos errores que, a juicio nuestro y que señalamos del comportamiento del Banco Central bajo la presidencia de Estusenegro cuando comenzó la corrida cambiaria. Bueno, llevó a esta situación que hoy, cuando alguien pregunta, che, ¿el dólar va a seguir subiendo? Todo el mundo pregunta eso. Uno debería contestar de que es una pregunta complicada, pero lo que uno sí puede decir es que en condiciones de incertidumbre, como las que hay, en realidad nadie tiene derecho a pensar que vaya a tener un techo. El problema central en ese plano es que cuando uno mira el balance cambiario, ve que ya los que operan, los que compran, ya no son solamente esos grandes operadores que al comienzo de la corrida desarmaron su posición en pesos, volvieron a dólares y se fueron, después de haber hecho buenos negocios, digamos, tomándole Vax o lo que fuera, sino que cuando uno mira el balance cambiario, ya hay muchas personas físicas que entran en eso, y eso es básicamente... Desconfianza. Desconfianza. Esencialmente es desconfianza. Nosotros decimos, siempre el futuro tiene una dosis de incertidumbre importante. Ahora, cuando esa incertidumbre lleva a que no se confíe que el camino que está siguiendo la economía, o que está siguiendo la política económica, sea el adecuado, bueno, se hace muy incontrolable. Digamos, es fácil, yo suelo decir, es fácil desde afuera del gobierno hacer una observación y decir, mire, usted no está obteniendo los resultados que quiere, es relativamente fácil. Estará adentro debe ser un poco más difícil. Ahora, cuando un gobierno asume, no es excusa, creo yo, decir, bueno, la situación era más grave de lo que le dijimos. Fuera cual fuera el nivel de gradedad, esa es la realidad sobre la cual tiene que operar el gobierno. Y sobre eso, eso lo tienen que aplicar los instrumentos. Entonces... Eso fue lo que no dijo el gobierno. El gobierno no dijo eso y después de cierto tiempo dijo, no, es que en realidad lo que nosotros hicimos fue evitar que hubiera un estallido más grave. Todo eso puede ser cierto, pero no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de hoy hacia adelante. De hoy hacia adelante, el gobierno lo que tiene que lograr es generar que los ciudadanos le crean que el camino que ha elegido es el camino que va a llevar a una economía un poco más estable y a recuperar el crecimiento. Y hoy las encuestas te dicen que no le creen. No le creen. Y no sirve de nada hoy, por ejemplo, revisar los datos de los dos últimos años de la presidenta Fernández para decir, mire, la economía no crecía, el empleo privado no crecía. Bueno, todo eso es cierto. Lo relevante es de acá para adelante. Y vuelvo a insistir en esta idea que ya le he dicho dos o tres veces. A pesar de las noticias que uno lee de problemas en las empresas y demás, yo tengo la impresión que todavía no se percibe el impacto pleno de la situación de alta tasa de interés y de esta inestabilidad tan fuerte en el mercado de cambio. Yo creo que todavía no hemos llegado a eso. Quizás porque las empresas todavía tienen alguna espalda para aguantar, ¿no? Sí, además porque en general, por ejemplo, pensando en el mercado de trabajo, cualquier empresario que uno le pregunte, con prescindencia de su dimensión, que sea una pequeña empresa, una media empresa, incluso una gran empresa, en general las empresas tienen una cierta rigidez a desprenderse de la mano de obra. ¿Y por qué? Porque una vez que está incorporado el empleado, hay un proceso en el cual ha habido un aprendizaje de ese mismo empleado, que desprenderse de ese empleado supone que si en el futuro le hace falta, tiene que de vuelta incurrirse en ese entrenamiento. ¿Sabés qué pasa? Que la gravedad de todo esto también está en la capacidad instalada, en un 60% de capacidad instalada, en un 40% ocioso. Eso implica de alguna manera también responsabilidad de la empresa. Es decir, ¿lo aguanto, no lo aguanto? ¿Cuándo reacciona la economía para poder sostenerlo? Sí, yo tengo la impresión que vamos a tener por delante varios meses, en los cuales la impresión, es opinable, el impacto todavía va a ser un poco más fuerte. Digamos, si uno usa la figura de la tormenta, me parece que no es muy feliz, pero si uno usa la tormenta, yo diría que todavía los vientos más fuertes no han llegado, que lo vamos a sentir el mes que viene y el otro mes, y eso debería llevarlo al gobierno a plantearse seriamente cómo corrige algunas cosas de la política económica, no quiero decir cómo sustituye algún nombre del equipo económico, algo que hablamos fuera del aire, pero da la impresión que el gobierno en materia política y económica tiene que recuperar cierto grado de iniciativa política y persuadir a los agentes económicos que el camino que he elegido es un camino razonablemente bueno para recuperarse. El tema que pasa por una decisión también no solamente de la economía, sino política y a través del presidente de la Nación. Yo lo veo al presidente de la Nación empacado en una situación de la cual yo no veo todavía un horizonte. Por eso me aferro a este tema de la tormenta, que vos decís y coincido plenamente, porque me parece que todavía no se ha visto realmente el impacto que tiene todo este proceso económico que viene de a poco empujando. Sí, yo creo que el gobierno debería tomar cuenta de eso y adoptar las medidas para morigerar esos efectos. Porque eso finalmente le termina pegando a la gente. Exactamente. Alfredo, ¿nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene.